Teresa Rivera les avanzo porque se lo vamos a contar en este programa que el alcalde de Elche se pasa a la ministra por el arco del triunfo y se pone a limpiar barrancos sin que esta interfecta, otra inútil, naturalmente, de su aprobación. Mazón se justifica en que sus decisiones se basaron en información técnica fragmentada, inexacta y tardía. El jefe del Consejo ha asegurado que no van a eludir responsabilidades y, como ha hecho durante su comparecencia, espera que el resto de organismos y administraciones implicadas en la gestión de la dana hagan lo mismo y eviten tacticismos en clara referencia al gobierno de España que encabeza Pedro Sánchez con su gestión absolutamente criminal. Mazón, insisto, dice, se justifica al hombre diciendo que ha tenido una información fragmentada, inexacta y tardía. Esto es una gilipollez como una casa. Como veis, además, es que en diferentes medios van saliendo informaciones fragmentadas de pantallazos, de algún correo. O sea, estamos viendo también un auténtico propósito entre nosotros. Bueno, vamos a filtrar este correíto, este mensajito para construir un relato incompleto porque realmente con las querellas ya que están cayendo, que luego sí que estamos hablando de eso y si hubiera, ojalá, una incantación de los dispositivos móviles de aquel día para ver dónde estaba cada uno de verdad, de los responsables, claro, y lo que estaba haciendo, a lo mejor cambia mucho la historia del relato. Y por otra parte, es algo que yo sostengo y es que si el Partido Popular en Valencia hubiera tenido una buena comunicación en el día que fueron los reyes de España y que fue Pedro Sánchez que salió huyendo, ya lo hemos visto todos los españoles y el resto del mundo, si Mazón hubiera estado bien asesorado, era el momento ideal con el rey de testigos o con los reyes de testigos y haberle pasado ahí mismo las competencias a Pedro Sánchez y haberle dicho, te entrego toda la gestión de la dana, me pongo a tu servicio y Pedro Sánchez hubiera salido con ese nivel 3 de Valencia y no con el nivel 2 que tiene todavía. Pero María, perdonadme, 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 no puedo pasar por altún detalle. A ver, la familia real española, bueno, la familia real, el rey, la reina, Mazón y el criminal de la Moncloa, os voy a recordar que se presentaron en Paiporta concretamente el domingo, así que no es el estado de emergencia, no es el estado de alerta lo que tendría que haberse puesto en marcha para salvar vidas el domingo. Es muy interesante este planteamiento que hace, naturalmente, María Montero en cuanto a la estética, sin embargo, desde un puesto de vista práctica solamente se hubieran salvado vidas si en este país se hubieran hecho las cosas como se tienen que hacer, si hubiéramos tenido un presidente que ama a España y que ama la bandera de España, como hacen todos los presidentes del mundo, menos en este país que la gente ya sabe lo que hace con la bandera y el presidente del gobierno va en contra. Las decisiones no se tendrían que haber tomado en Paiporta, por Dios bendito. En Paiporta un domingo, cinco días después, váyanse a hacer puñetas, Mazón, el rey, la reina y quién más? Y el criminal. Y el criminal, efectivamente. Hacer puñetas todos. Si no sabíais qué hacer el domingo por la mañana, me llamáis y os doy la guía del ocio. Pero, sobre todo, el domingo ya no era tiempo. Esta propuesta estética es muy interesante, pero eso, perdona, en la madrugada del 29 al 30. Es que estoy muy cabreada. Está claro porque el cuartel, mira, Valencia tiene hasta 10 cuarteles militares que los he ido contando todos y el que tenían a 10 kilómetros en helicóptero es el de Vétera, que además es un cuartel de militares de élite de la OTAN. Con unos helicópteros brutales. Exacto. Con enormes capacidades. Y mientras la gente en los tejados, señoras y señores, la gente en los tejados, abrazados a sus hijos, abrazados a sus animales, algunos les engañaban diciendo van a venir a rescataros, se murieron sin que nadie fuera a rescatarles. Entonces, váyanse al carajo todos. Bueno, es que aquí se han dicho unas cosas que son verdad, pero no se han dicho otras que también son verdad. Dice el gobierno, dice Margarita Roble, dice Sánchez, es que nos tiene que pedir el ejército el responsable de la competencia de la emergencia. Menuda miserable. Él tiene que pedirlo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, legalmente tiene que pedirlo. Pero, ¿qué ley le impide a Sánchez o a Robles desplegar el ejército cuando le salga de las narices para lo que le dé la gana? Ninguna. 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 Es decir, que Robles o Sánchez, independientemente de si Mazón o no les pide ayuda o no, el 29 por la noche, podían haber llamado al general, no sé qué, donde estuviera, el de la UME o el de la... No la UME, lo que sea, decirles... Y a todos los cuarteles de Valencia. Señores, movilicen a todos los cuarteles de la zona y vayan a socorrer. Es una orden directa mía. No hace falta que me pida nadie...